Música 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 B-Bull, sientes como la Estrella del show con todo el cariño de los fans. No me siento, ahora sí que la gente así lo interpreta y yo vengo a hacer mi trabajo. ¿Cómo te sientes a agarrar este tipo de amor y atención? Lo agradecido y bueno, venimos nosotros por todo. ¡Sobiendo en calzones! ¡Sobiendo en calzones! ¡Sobiendo en calzones! ¡Señor de Cuba, con una captura de IT! ¡Necesito en calzones! ¡No mu supernatural! ¡Necesito en calzones! ¡ Saudi Arabia! ¡Necesito en calzones! ¡Necesito en calzones! ¡Sobiendo en calzones! Amarren lo que tiene hambre ¡Bitbull! ¡Hace un hijo a mi ciega! ¡Bitbull! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Lanque me ponen! ¡Lanque me ponen! ¡Préchame el otro, por favor! ¡Y le coche en la dinamita! ¡Lanque me ponen! ¡Lanque me ponen! ¡Préchame el otro por favor! ¡Préchame el otro por favor! ¡Dale, por favor! ¡Mirá, por favor! ¡Vamos, cabrón! ¿Cómo va más? ¿Estás bien?